...y todos los seguidores del baloncesto dominicano. Aquí arranca el tramo donde surgirán los dos equipos que van a protagonizar la final. El capital, Víctor Liss, inaugurando... ...Vargas con el cuarto rebote del juego. Víctor Liss a toda máquina. Llegó hasta abajo con el cristal. Bellón, donde siempre lo encuentras todo. Con problemas Jacobo finalmente la tiene. Ahora la perdió el capitán, Víctor Liss. Tiene a Víctor Liss delante. El capitán todo el tiempo hasta abajo. Bellón, donde siempre lo encuentras todo. Ferretería, Bellón. Con problemas la perdió el equipo de los huracanes. Víctor Liss hasta abajo. Con Glenn por detrás. ¡Qué bueno! Bellón, donde siempre lo encuentras todo. Ocho puntos para Alexis Montaz. Víctor Liss, que reitero, ha estado limitado por problemas en faltas personales. Con la izquierda, el capitán Liss. Van reservas. Que tiene cuatro faltas. Dos cincuenta por jugar. Víctor Liss ya vio el aro. Por la derecha, el capitán se suspensió. Y con la falta, el canasto van reservas. El banco de los dominicanos no cometa falta. Aeropuerto Internacional de Ciudad. O ahora, más cerca de ti, metros. Y ven la repetición del canasto comprometido de Víctor Liss. Y además la falta de Andúfar. En la interceptó, en ventaja numérica los metros. Por la izquierda, con el capitán Víctor Liss. Uno, dos pasos. Bien alto. Canasto va en reserva. ¡Ele!